Presidente, y como última pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, circulé en redes sociales, ayer que tuvo un problema de salud usted, quería saber, digo, yo muy bien, pero usted le puede decir a los médicos. Fui a cardiología, pero eso es un chequeo, es muy bueno el Instituto de Cardiología, y hago una prueba de esfuerzo, y estoy al 100. Sí. Sí, también, pero salí muy bien, muy bien de la presión. Trataron muy bien, y los médicos de que estoy entero, completo, bien y de buenas.